Y soy Sandra Di, hasta el Virgen, hasta el fin No me tendrán sin a mí, yo no entiado, pues yo soy Sandra Di Ya lo ves, soy Doris Day, la mentiridad es mi ley Soy un paquín, mi roja se logró, mi gracia Doris Day Ni tener, ni el sol, ni hablar nunca más, ni fumar de la nausea, ni dolor Amor mío, atrás no me sobes más, la perdones, no por favor Hoy en tuyo, y yo la viú, no tendrás mi virtud No lograrás obligarte a pegar, que vas, soy Sandra Di Epis, epis, vete acá, esta vez no estés normal Vete a luchar, que vas a amar Ni hablar, es que Sandra, es que Sandra, es que Sandra Ni hablar, ni hablar, ni hablar, ni hablar, ni hablar, soy Sandra ¡Gracias!